Los faraones negros. La dinastía 25 de Egipto, nombrada dinastía 25, alternativamente dinastía 25, también conocida como la dinastía Nubia, el imperio Kusita, los faraones negros o los napatán después de su capital nepate, fue la última dinastía del tercer periodo intermedio de Egipto que se produjo después de la invasión Nubia. La dinastía 25 fue una línea de faraones que se originó en el reino de Kush, ubicado en el actual norte de Sudán y el Alto Egipto. La mayoría de los reyes de esta dinastía vieron a Nepate como su patria espiritual. Reinaron en parte o en todo el antiguo Egipto durante casi un siglo, del 747 al 656 a.C. La reunificación de la dinastía 25 del Bajo Egipto, el Alto Egipto y Kass creó el mayor imperio egipcio desde el Imperio Nuevo. Se asimilaron a la sociedad al reafirmar las antiguas tradiciones religiosas egipcias, los templos y las formas artísticas, al mismo tiempo que introducían algunos aspectos únicos de la cultura kusita. Fue durante la dinastía 25 que el Valle del Nilo vio la primera construcción generalizada de pirámides, muchas en lo que ahora es Sudán, desde el Reino Medio. Después de que los emperadores Sargón II y Senaquerib derrotaron los intentos de los reyes nubios de afianzarse en el cercano oriente, sus sucesores Isarjaden y Eshurbán y Pel invadieron, derrotaron y expulsaron a los nubios en la conquista Asiria de Egipto. La guerra con Asiria resultó en el fin del poder de los kusitas en el norte de Egipto y la conquista de Egipto por parte del imperio neoasirio. Fueron sucedidos por la dinastía 26, inicialmente una dinastía títere instalada y vasallos de los asirios, la última dinastía nativa que gobernó Egipto antes de que el imperio Akemenida los invadiera. La caída de la dinastía 25 también marca el comienzo del periodo tardío del antiguo Egipto. Casta fue el segundo rey de la dinastía Napatan del reino de Kush, sucediendo a su hermano Alara. Su nombre se traduce a menudo como el kusita. Casta gobernó su reino en Nubia desde Nepate, que se encuentra a 400 kilómetros al norte de la actual Khartoum, la capital de Sudán. También ejerció un fuerte grado de control sobre el Alto Egipto al colocar a su hija Amenirdis y como sacerdotisa del templo de Amón, en Tebas, y pretendida esposa del dios. Amenirdis reemplazó a la hija del faraón de la dinastía 23 Osokor III. Este hecho fue el momento clave en el proceso de extensión del poder kusita sobre los territorios egipcios que se dio precisamente en el gobierno de Casta, ya que legitimó oficialmente la conquista de la región de Tebaida por el reino de Cas. Incluso hubo guarniciones kusitas estacionadas en Tebas durante el reinado de Casta para proteger la orden y el templo de Amón. La consagración de Casta como rey del Alto y Bajo Egipto y la conquista pacífica del Alto Egipto se sugiere tanto por el hecho de que los descendientes de Osokor III, Taquelot III y Rudamon, que debían haber sido los continuadores de la dinastía 23, disfrutaron de un alto nivel social. Estado en Tebas en la segunda mitad del siglo VIII y la primera mitad del siglo VII, como lo demuestra la grandeza de sus tumbas en esta ciudad, así como la actividad conjunta entre la divina adoradora de Amón, gran sacerdotisa, Sepenupete y la esposa elegida del dios Amón Amenirdisi, hija de Casita. En Elefantina, actual Aswan, en el templo local dedicado al dios Kenubis, se encontró una estela del reinado de Casta, que confirma su control sobre esa región. Ella tiene su nombre real o nombre de Pila, Nimaatre. Los egiptólogos de hoy creen que Elo, más probablemente, Pille fue el rey nubio mencionado en la inscripción de Guadigasus, que asocia a Amenirdis con Sepenupete. Se desconoce la duración del reinado de Casta. Algunas fuentes afirman que Casta fue el fundador de la dinastía 25 desde el momento en que prestó juramento como rey de Cuschi fue reconocido por haber expandido la influencia de su reino al Alto Egipto. Bajo el reinado de Casta, la población de Cas, cuyo reino estaba situado entre la tercera y cuarta cataratas del Nilo, rápidamente se egipciaron y adoptaron las tradiciones, la religión y la cultura egipcias. Las pirámides de El Curru están depositadas los restos mortales de Casta y varios de sus sucesores. La parte más alta del cementerio contiene cuatro tumbas. Al este de las tumbas, encontramos una fila de al menos ocho pirámides. En el extremo sur de esta fila de pirámides podemos encontrar la tumba de Pebatma esposa de Casta. Antes de esta línea de pirámides hay otra donde podemos encontrar las tumbas de Pille, Sabaka y Tanutamon. Pille. La dinastía 25 se originó en Kas, en el actual norte de Sudán. La ciudad-estado de Nepate era la capital espiritual y fue desde allí que Pille invadió y tomó el control de Egipto. Pille dirigió personalmente el ataque a Egipto y registró su victoria en una larga estela llena de jeroglíficos llamada Estela de la Victoria. La estela anuncia a Pille como faraón de todo Egipto y destaca su realeza divina, nombrándolo Hijo de Re, gobernante del Bajo Egipto, y Amado de Amón, gobernante del Alto Egipto. El éxito de Pille en lograr la doble realeza después de generaciones de planificación kusita fue el resultado de la ambición kusita, la habilidad política y la decisión tebana de reunificar Egipto de esta manera específica, en lugar del agotamiento total de Egipto, como se sugiere a menudo en los estudios egiptológicos. Pille revivió una de las características más importantes de los reinos antiguo y medio, la construcción de pirámides. Un constructor enérgico, construyó la pirámide más antigua conocida en el cementerio real de El Kuru. También amplió el templo de Amón en Yebel Barcal añadiendo un inmenso patio con columnas. Pille hizo varios intentos fallidos de extender la influencia egipcia en el cercano oriente, entonces controlado desde Mesopotamia por el imperio semítico Asirio. En 720 a.C. envió un ejército en apoyo de una rebelión contra Asiria en Filistea y Gaza, sin embargo, Pille fue derrotado por Sargón II y la rebelión fracasó. Aunque Manetón no menciona al primer rey, Pille, los egiptólogos tradicionales lo consideran el primer faraón de la dinastía XXV. Manetón tampoco menciona al último rey, Tanutamon, aunque hay inscripciones que atestiguan la existencia de Pille y Tanutamon. La inscripción, Estela da Vitoria, describe a Pille como muy religioso, compasivo y amante de los caballos. Pille reprendió a los que abusaban de los caballos, exigió caballos como regalo y ocho de sus caballos fueron enterrados con él. Los estudios de esqueletos de caballos en El Kuru, evidencia textual y evidencia iconográfica relacionada con el uso de caballos en la guerra Cusita indican que, los mejores caballos utilizados en Egipto y Asiria fueron criados y exportados de Nubia. Mejores caballos, carros y el desarrollo de tácticas de caballería ayudaron a Pille a derrotar a Tefenacte y sus aliados. Sabaca. Después de la muerte de Pille, alrededor del 715 a.C., su hermano, Sabaca, estableció la dinastía 25 en la ciudad egipcia de Memphis, rescatando la tradición y cultura original de Egipto. Sabaca ordenó la construcción de varios monumentos, algunos aún existentes en Egipto, en Tebas y Luxor. Como costumbre de la dinastía Nepate favorece la sucesión entre hermanos y solo en ausencia de estos pasan a la siguiente generación. Sabaca sucedió a su hermano Pille en el 716 a.C. Mientras su antecesor había gobernado desde Nubia, Sabaca decidió gobernar desde Egipto, desde Memphis. En el segundo año de su reinado, se dirige al delta para acabar con el poder del último representante de la dinastía Xib, Bokoris, que controlaba esta región. Sabaca conquistó todo Egipto, obteniendo la sumisión de los príncipes que gobernaban el norte de Egipto, posiblemente el rey egipcio así mencionado en el libro de los reyes. Una vez finalizada la conquista, el resto de su reinado se caracterizaría por un ambiente de paz interior y exterior. Egipto no estuvo involucrado en guerras con Asiria, hay investigadores que sugieren la firma de un tratado de paz con esa potencia. Siria y Palestina se habían convertido en provincias asirias, y Sabaca, temiendo una invasión a Siria o queriendo adquirir territorio en Siria, hizo alianzas con algunos de los reyes de la región, incluido Oseas de Israel. Oseas, confiando en el apoyo de Egipto, dejó de pagar tributo a Siria y Sargón II atacó y destruyó el reino de Israel. Sabaca buscaba una vuelta a los conceptos del reino antiguo, que se dejaba sentir sobre todo en el campo de las artes. El primer nombre, o nombre de trono, de este faraón era Nefercaré, nombre que había sido utilizado por Pepi II, uno de los grandes reyes egipcios del reino antiguo. Ordenó numerosas construcciones en lugares como Atribis, Memphis, Evaides, Esne, Dendera, Edfu, pero especialmente en Tebas. Ordenó la ampliación del templo de Merinet-Jabu, que data de la época de la decimoctava dinastía. En Karnek, restaura el cargo de sumo sacerdote de Amón, colocando a su hijo Remaquet en el cargo. Su hermana Amenirdis y era la divina adoradora de Amón, habiendo construido su capilla funeraria dentro del templo de Merinet-Jabu. Es gracias a este faraón que hoy se conoce la llamada, Teología Menfita, las creencias sobre los orígenes del universo desarrolladas en la ciudad de Memphis. Sabaca mandó trasladar el texto de un papiro en avanzado estado de deterioro a una piedra de granito, la Pedra de Sabaca, que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Sabaca fue enterrado en la pirámide Caquince en el Curru, Nubia. Taraca y Tanutamon. Taraca fue el tercer faraón de la dinastía, hijo de Pille, y asumió el poder en el 690 a.C., tras la muerte de su hermano Sabataca. Por lo tanto, trató de detener a las tropas de Senaquerib de Asiria en el sur de Palestina en la época de Ezequías de Judá, pero fue derrotado en el Teca y luego los asirios se burlaron de él, llamándolo un bastón de caña triturada. De nuevo fue derrotado por Esaradón, hijo de Senaquerib, ante lo cual se había retirado de manera confirmada a Caz, Etiopía. Taraca. Taraca era hijo de Pille y Abar. De los relatos de las diversas inscripciones en Caguá, sabemos que Taraca, siendo un joven de 20 años, dejó a su amada madre en Nubia, llamado por su tío Sabaca, para ayudarlo en sus hazañas militares en el oeste de Asia. Taraca recibió entrenamiento militar y conocimiento de los asuntos de estado bajo la tutela de su tío. Tras ser coronado, Taraca ya había sido general de su hermano y antecesor Sabataca. Coronado a los 32 años en Memphis, la ciudad que también funcionaría como su sede de gobierno, su reinado es el más espléndido de todos los reinados kusitas en Egipto. Tras un periodo de sequía, en el año 6 de su reinado, Egipto experimentó una inundación que generó grandes cosechas agrícolas, muy celebradas en la época en inscripciones realizadas en Copto, Tan y Sicagua. En estas inscripciones se puede leer como el evento de las inundaciones fue interpretado como una intervención divina de Amón Ra, quien no habría elegido como rey. Apoyó rebeliones en la región de Palestina con el objetivo de debilitar el poder de los asirios que habían penetrado en la región. Se alió con Luli, rey de Tiro, y Ezequías, rey de Judá. En el 673 AC, Taraca y sus aliados lograron una victoria allí, lo que resultó en la expulsión de los asirios. En el 671 a.C., el rey asirio y Sarjaden invade la región del Delta, uno, dividiéndola entre una veintena de príncipes, a la cabeza del cual era el medio libio Necaoí. Algunos príncipes del Bajo Egipto aprovecharon el evento para rebelarse, otros continuaron para apoyar a Tarca, que pudo reconquistar brevemente el Bajo Egipto en 669 a.C. y Sarjaden envió una fuerza para luchar contra Tarca, pero murió en el camino. Unos años más tarde, Tarca fue derrotado en Memphis por Eshurbanipal. Necao, que había conspirado con Tarca, fue perdonado y se convirtió en gobernador de Egipto, reducido a una provincia siria. Taraca partió entonces hacia Nepate, donde murió en el 663 a.C. Su sucesor en Cas fue su sobrino Tanutamon, hijo de Sabataca que pretendía recuperar Egipto. Taraca ordenó un vasto programa de construcción en Nubia, en Nepate, Yebel Barcal, Meru, Sedna, entre otros lugares. En el Templo de Amón en Karnake hay una alta columnata que mandó construir. Cerca del Templo de Amón, patrocinó la construcción de varias capillas a Osiris, dedicadas al dios por el rey y divino adorador de Amón, Sepenopete II. Taraca fue enterrado en una tumba en forma de pirámide ubicada en Nuri, al norte de Nepate, donde se encontraron más de 10.000 de sus figurillas funerarias. Tanutamon. Fue un faraón de Egipto y del reino de Cas, miembro de la dinastía Nubia o de la dinastía 25 de Egipto. Su primer nombre o nombre real era Bacaré, que significa, gloriosa es el alma de Ra. Tanutamon era hijo del rey Sabaca y sobrino de su antecesor Taraca. En algunas fuentes afirman ser hijo de Sabataca. Los registros asirios afirman que Tanutamon era hijo de Sabaca y se refieren a Alata como hermana de Taraca. Algunos egiptólogos han interpretado el texto asirio diciendo que Tanutamon era hijo de Sabaca, pero como era hijo de Sabaca, es más común considerar a Tanutamon hijo de Sabaca. Cuando los asirios conquistaron Egipto, nombraron faraón a Necao y abandonaron Egipto, Tanutamon cruzó el Nilo desde Nubia y reconquistó todo Egipto, incluida Memphis. Necao y, el representante de los asirios, fue asesinado durante la campaña. Como presa, los asirios volvieron a atacar Egipto, derrotando al ejército de Tanutamon desde la región del Delta, avanzando hacia el sur de Tebas, acabando por saquear Tebas. La reconquista asiria tuvo lugar en el 656 antes de Cristo, ocho años después de que Tanutamon asumiera el poder y pusiera fin al control nubio sobre Egipto, cuando los barcos de Sammetiki tomaron pacíficamente el control de Tebas y unificaron efectivamente todo Egipto. Antes de la llegada de las tropas de Samético y a Tebas, Tanutamon había regresado a Nepate desde donde gobernó su casa hasta su muerte en el 653 antes de Cristo y le sucedió su prima Atlanersa, hijo de Taraca. Tanutamon fue enterrado en el cementerio familiar en el Curru. En 2003, se descubrieron estatuas de faraones nubios, incluido Tantamán y Enkerma, ahora Duquijel. El control de los nubios acabó perdiéndose durante el reinado de Tanutamon, sobrino de Taraca, lo que motivó a los asirios de a Surbanipal a pasar el control de Egipto, poniendo fin al periodo de los faraones negros. La venganza de Sammet. Más tarde, Sametico y el tercer gobernante de la siguiente dinastía, la dinastía 26, destruyó deliberadamente los monumentos pertenecientes a la dinastía 25 de los reyes kusitas en Egipto, borrando sus nombres y emblemas de realeza de las estatuas y relieves de Egipto. Luego envió un ejército a Nubia en el 592 a.C. para borrar todo rastro de su gobierno durante el reinado del rey kusitas pelta. Esta expedición y sus destrucciones están registradas en varias estelas de la victoria, especialmente en la estela de la victoria de Calavexa. El ejército egipcio puede haber saqueado Nepate, aunque no hay buenas pruebas que indiquen que realmente lo hicieron. Esto condujo a la transferencia de la capital kusita más al sur a Meroam. Arqueología. Durante mucho tiempo la arqueología le dio poca relevancia a este periodo de la historia del antiguo Egipto. Hubo un periodo de negación del poder de los nubios al considerar que la dinastía 25 tenía la piel más clara, descendiendo de egipcios olivios, teoría planteada por el arqueólogo estadounidense George Reisner de la Universidad de Harvard en las primeras décadas del siglo XX. A partir de la década de 1960, nuevos estudios arqueológicos comenzaron a considerar el control de los negros sobre Egipto, hecho que se confirmó en 2003, cuando se encontraron siete estatuas de granito de faraones negros en la región norte de Sudán, dentro de un cráter cerca del río Nilo. Por el arqueólogo suizo Chad Lesbonnet de la Universidad de Ginebra. Se cree que las estatuas, a las que les aplastaron la cabeza y los pies, fueron destruidas y enterradas por los antiguos egipcios como una forma de borrar los registros del dominio nubio en su imperio. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías la historia de los faraones negros? ¿Qué es lo que más te impresionó de toda esta historia? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y haga clic en la campana para no perderse ningún video interesante que publiquemos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!